Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Tokio de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos el pasado sábado 30 de marzo se ha disputado el IPRIX de Tokio la quinta competencia de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el piloto alemán del equipo Maserati MSG Racing, Maximilien Gunther. Segundo fue Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula Team y se me olvidó mencionarles que Gunther obtuvo la vuelta rápida y Oliver Rowland obtuvo la pole position. Y bueno, Jake Tennis del equipo Andretti Fórmula E. Team fue tercero. Cuarto, Antonio Félix Tacota del equipo Tahoeier Porsche Fórmula E. Team. Pascal Berlein también del mismo equipo fue quinto. Norman Nato fue sexto. Séptimo, Nico Müller del equipo Avcubra Fórmula E. Team. Nick Cassidy del equipo Jaguar TSS Racing fue octavo. Noveno, Robin Frinkz del equipo Ambition Racing. Décimo, Sergio C. de Cámara del equipo RT Fórmula E. Team. Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E. Team fue décimo primero. Décimo segundo, Janery Bernier del equipo TC Penske. Sebastián Boemi del equipo Ambition Racing fue décimo tercero. Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E. Team fue décimo cuarto. Décimo quinto fue Mitch Evans del equipo Jaguar TSS Racing. Esto fue el bandón del equipo de Zeppenske fue décimo sexto. Décimo séptimo, Jehan Darubala fue décimo séptimo. Dan Taitun fue décimo octavo. Samberg fue décimo noveno. Y los que abandonaron definitivamente fueron Lucas Di Grassi, Eduardo Mortara y Nick Debris. Y bueno, ese ha sido este resumen del Iprix de Tokio, del primer Iprix de Tokio en la Fórmula E. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.